Bienvenidos, rolleros, a un nuevo rollito informativo para iniciar su semana bien enrollados. Una superstición o ritual rápido para invocar o atraer la buena suerte es el de tocar madera. Para algunos países no solo es tocar madera, sino es dar un par de golpes para que surta efecto la buena suerte. Se dice que el primer golpe es para transmitir lo que deseamos y el segundo para agradecer. Esta explicación proviene de culturas que creían en elementales como hadas, espíritus o criaturas místicas que tenían su hogar en los árboles. Algunos incluso pensaban que esos golpes servían para despertar y liberar a las hadas benévolas encerradas en el interior del árbol. Los indios americanos aseguraban que concretamente el roble era la morada de los dioses. Les inspiraba confianza ya que veían nobleza, protección y una manera eficaz de alejar los peligros en sus vidas. La teoría cristiana era que al tocar un trozo de madera era como tocar la cruz de Jesucristo, un modo de pedir su protección. En algún tiempo incluso había quien cargaba un pedazo de madera para intentar que la fortuna lo acompañara en todo momento. Y tú, ¿por qué motivo tocas madera? ¿Para atraer la buena suerte o alejar la mala? Coméntanos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hagamos que esta comunidad crezca y no se pierdan el próximo rollito informativo el lunes. Hasta la próxima.